Regresamos a la revista La Una y es viernes de hacer el análisis cinematográfico, el análisis de estas películas que están en cartelera. Saludo con mucho gusto a Deus. Te tenía una amiga que decía de pelúculas. Pelúculas, pelúculas. Me ando equivocando, mira, pues ya, así es. Es viernes. Sí, es viernes, es viernes. Es viernes y de cine, ¿no? Hay que aprovechar el fin de semana. Curiosamente sí hay varias proyecciones que valen la pena. Hay que recordar a la gente que si quiere ver Roma, va de nuevo. Es este fin de semana en la Universidad de Guanajuato. Está en la venta de boletos y es en el teatro principal. Hay varios horarios, pues entonces son los únicos dos días que está para ahorita y ya después se libera, yo me imagino, para el cine club como tal. Sí, yo creo que sí. Sí pueden ir a verla. Es como un estreno de la semana, pero pues ya hablamos de ese. El rescatable y el que sí es curioso, así como, ah, después de varias semanas donde no había como muy... Nada, ¿verdad? Sí, pues estuvo como en pausa. Es Viudas, de Steve McQueen. Steve McQueen, pues no tiene nada que ver ni con el actor ni con el diseñador de modas. Nada, es este director que ha entregado películas bastante buenas. Él hizo la de hambre con Michael Fassbender. También hizo Shane. Ajá, es buenísima. Y precisamente la película con la que ganó el Oscar fue 12 años de esclavitud. Ah, también. Ya tenía un rato que no hacía un proyecto nuevo y entrega esta película que es Viudas. Es un remake de una serie de televisión inglesa que precisamente trata sobre un grupo de mujeres que resulta que sus esposos eran asaltantes de bancos y cuando ellos fallecen tienen una deuda. O sea, la esposa del líder tiene una deuda. Y esta deuda, la única manera como la pueden saldar es cometiendo el atraco que no pudieron realizar y que dejaron así como ya en textos y así. En proyectos. Sí, es como este tipo de películas que son de atraco, ¿no? Precisamente ya es un género. Pero lo destacable y que me parece muy valioso es que lejos de hacer como una película que glamoriza este estilo de vida, como las películas de Oceans. Por ejemplo, en este caso, este año tuvimos el reboot, reboot remake de Oceans, que ahora era con puras mujeres, ¿no? Aquí puede tenerse como este acercamiento, pero lo interesante es que McQueen lo que hace no es como ofrecerlos como personajes... Heroicos. Heroicos. Pues precisamente se sienten acorralados y es la única manera como pueden lograr sobresalir de este tipo de cosas, ¿no? Hay un cast bastante interesante. Está Liam Neeson, Viola Davis, que de hecho interpretan a una pareja. Y digo, ya leyendo diferentes comentarios a lo largo de la semana, como que les parece como muy extraño que haya un hombre, bueno, una pareja interracial, ¿no? En las películas. Lo cual, cuando te pones a analizarlo, dices, bueno, sí, está un poco curioso. No es que sea extraño, sino que casi nunca aparece en el cine. En pantalla. Digo, no tiene nada de malo, pero sí es la que yo recomiendo. El problema con la película que yo encontré es que como trata de adaptar toda una serie de televisión en una sola película. Sí, para el tercer acto sí se empieza a desbordar, por así decirlo, ¿no? Precisamente esto es una falla que tiene el guión de... ¿Es Gillian Frimm la que hizo Perdida? No sé si viste esa película de David Fincher. Ah, sí, sí, Perdida. Está basada en una novela y... Gone Girl, ¿no? Ajá. ¿A Gone Girl? No. No. Sí, sí es Gone Girl. Sí, hay una que es como un baby gone. Ah, no, esa no. No, no, esa no es. Ella como que da el paso ya para ser guionista. O sea, hace un buen trabajo, nada más que ya como en la parte de los actos como que ahí sí le falla, pero vale la pena. Quizás es la película más floja dentro de la filmografía de McQueen hasta el momento, pero no por eso es mala película. O sea, prefiero una película un poquito estropiezos de un gran director que una aberración. Bueno, sí. A mí, yo creo que desde la cartelera de este fin de semana es la que más me llama la atención. Yo creo que yo la voy a ver este fin de semana. Sí, pues sí, de estreno, sí. Es una de Nicolas Cage y un documental que no sé si nos llegó de Sobre Ríos, precisamente, que lo produce piano, pero no, no supe si esa llegó. No, no la vi. Hace un rato chequeé la cartelera para ver este fin de semana que iba... Muertísimo. Ah, sí, que iba a consumir en el cine y pues no. Oye, ¿y viste la segunda entrega de Ralph también? Sí, tú tienes una hija, ¿verdad? Sí, una hija de ocho. ¿Viste la película de los emojis por obligación? No. Bueno. Esa sí me resistí y dije, no, 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 no. Sí, dijiste, no, 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 no quiero... Hay cosas que puedo ver y otras que me niego rotundamente y emojis. A pesar de ser padre de familia voy a decir, ¿no? Sí, puedo ver Pau Patrol, cosas así, pero emojis nunca. Yo sí la vi, de hecho he escribido la película aquí, es una de las peores cosas que he visto en el cine, pero precisamente ese era como mi principal miedo a la secuela de Ralph el Demoledor y que precisamente es un problema que yo le encuentro, me parece un poco extraño que hayan pasado de personajes que son de un arcade que precisamente se siente como ya lo viejo del guión porque Ralph el Demoledor era una de las películas que estaban desarrollándose a partir de los noventas, se quedaron así como en pausa y precisamente como los ochentas, noventas son como la epítome del arcade. Ahorita sí se siente raro que haya un arcade donde vayan niños y es como de, bueno, si existen las consolas, ¿no? Pero que pasen de eso, como este sentido de nostalgia al mundo del internet y es como de, ya vimos una película así, no era nada buena y creo que también sí tienen sus fallas en ese sentido que el universo que plantea, lo que yo encuentro es, o necesitan un proyecto que sea más cínico, que no tenga miedo a mostrar internet como es, o no necesitamos una película sobre el internet porque los planteamientos que hace a veces son como un poquito inocuos y hasta en cierto sentido sí son hipócritas como cuando llegan al mundo de Disney, que es la aplicación, cosas tan banales como las encuestas o las preguntas a Groot y también te quedas pensando, bueno, Disney ya era más que Marvel y Star Wars y aquí lo único que veo son como todas estas franquicias que ha estado absorbiendo, ¿no? Sí. O sea, de no haber sido, pues casi, casi, si hubiera salido la película posterior a la absorción de Fox, seguro hubiera salido el alien ahí, ¿no? Entonces, es como muy curioso, pero a pesar de este elemento que me contrastaba mucho, es como de, ¿qué demonios? O me siento muy viejo porque ya están hablando como una nueva generación y siento que la película se va a sentir anticuada, no en 10 años, o sea, probablemente en un año vas a decir... ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Ah, sí, el chiste de Twitter, ¿no? ¿Qué era Twitter? Sí, exactamente, es que el internet cambia tan rápido que... Es muy drástico, o sea, no es algo que sea tan vijito como, precisamente como lo comparábamos con Roger Rabbit, que Roger Rabbit pues habla sobre caricaturas, pero son las caricaturas previamente a la Segunda Guerra Mundial y eso es todo tiene una vigencia y un impacto cultural, ¿no? Aquí pues está hablando de aplicaciones, está hablando de páginas, está hablando de el hijo, el hijo nonato de YouTube y BuzzFeed que también hace contenido basura, pero a pesar de eso, encuentro cosas positivas. La parte de las princesas sí me gustó. ¿De las qué? De las princesas. Ah, sí, es muy divertido. Sí, no la que pasan en el trailer posteriormente cuando ya están platicando que traen el nuevo diseño de ropa y que incluso se burlan de que no puede cantar Vanellope. Me parece muy divertido y me quedé pensando, bueno, ¿por qué nunca han hecho una película de princesas? Creo que funcionaría en ese sentido, ¿no? Y lo que me gustó mucho es el desarrollo que tienen Ralph y Vanellope porque generalmente las películas de niños siempre tienen como el mismo mensaje de tú eres especial, ¿no? O si no es ese, es el de somos familia. Somos amigos. Somos amigos. Aquí lo que hace es hablar sobre precisamente una relación tóxica. Digo, en este caso, pues son amistades, ¿no? Y me parece muy curioso que sea principalmente culpa de Ralph porque inherentemente él es un villano. O sea, no puede dejar de ser un villano dentro de su propia lógica a pesar de que él lo haga por un sentido de que hace lo correcto, ¿sí me entiendes? De protección, ¿no? Pero él no razona de manera adecuada. Entonces, cuando hace este tipo de decisiones empieza a afectar a Vanellope, aparece lo del monstruo gigante que está formado de toda la negativa. De puros ralos. Que está un poco asqueroso, pero... Ay, a mí también me dio... Eso no me gustó. Me dio un poco de asco verlo. Sentía como gusanos en pantalla. Sí, como... No sé si hayas visto a la princesa monona o qué. No, eso no es mío. En una parte de algún cabalí está lleno como de sanguijuelas. Qué curioso que hayan tenido esa decisión visual. Y digo, lo plantea curiosamente porque como derrotan al monstruo, por así decirlo, no es a base ni de golpes, ni de explosiones. Es una escena que emula precisamente la primera película de relación tóxica que yo puedo recordar y más famosa que es King Kong. Oh, sí. Precisamente. Y lejos de matar al monstruo, lo que hace Ralph es entender su posición y aceptar de que los cambios duelen, de que los cambios a veces pasan y de que te van a doler mucho, pero no es el fin del mundo y si quieres a una persona tienes que dejarla desarrollarse de manera personal. Y me parece muy curioso que cuando se despide de Vanellope también hay como un rastro como de que sí le duele, le duele al personaje despedirse de su amiga, pero así son las cosas. Eso me parece muy curioso que aparezca en una película, sobre todo de Disney, y con las bases de, oh, el internet, vamos a ver qué chistes hay y todo esto, ¿no? Entonces hay como, hay una balanza de, ok, esta película tuvo un potencial muy, muy bueno, pero que agregaron en un proyecto que no sé por qué lo hicieron, precisamente como para atraer unas nuevas audiencias. Yo lo considero porque, pues el nicho de los videojugadores sí es grande, cada vez es más grande precisamente, y ya existen competencias profesionales y todo esto, pero las empresas no saben cómo acercarse en este tema respecto a las películas. Y Ralf el Demoledor, la primera película, pues no fue como un trancazo de taquilla, entonces piensan, bueno, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Se la pasan en internet, ¿no? Ah, pues hay que hacer una película de eso, ¿no? Pero no, no la odié. Me gustó en ese sentido, me gustó que fuera valiente en tratar un tema diferente a lo que ya están acostumbrados los niños y que no sé si lo puedan entender ellos o no sé si se vayan a quedar con la referencia. Pues no sé si lo entiendan del todo, pero yo creo que en algún punto van a poder ver la película y lo entenderán, o sea, nuevamente. Pero a mí también me gustó el mensaje, yo al menos como adulta sí lo entendí, al menos como adulta dije, chín, si a lo mejor esto lo hubiera aprendido más pequeña, me hubiera evitado muchos golpes de la vida, muchas discepciones, pero no, tampoco me gustó mucho el salto al internet. Creo que lo valioso de Ralf el Demoledor era justamente el sentido de nostalgia, que te daba como del arcade, del videojuego tradicional, y ahora el paso al internet no me pareció del todo. Sí, porque dejan de explorar eso, dejan, incluso por ejemplo, la aparición de Félix y de su esposa, que me pareció también una de las cosas más curiosas dentro de la primera película, aquí es como de tres escenas, ¿no? Sí, de relleno. De relleno y no tienen mucho, no tienen nada de peso en la trama. No, no, sí, se opacaron totalmente otros personajes que eran valiosos. Pues es, a mí me pareció buena, no sé si la volvería a ver, seguramente la voy a tener. Probablemente un Disney Channel. Ese tipo de cosas. Sí, pues la voy a tener que volver a ver porque tengo una hija que adora a Ralf, es su caricatura favorita, entonces pues voy a tener que hacerlo. Pero, pues, me hubiera gustado un poco más de la película. Sí, y no creo que vaya a haber tercera parte. No. La taquilla no ha sido benevolente con la película. Yo analizando ya datos, encuentro con que es la segunda película menos taquillera de Disney en lo que va de la década. Y considerando que, o sea, Winnie Pooh fue la película menos taquillera con un presupuesto de 30 y consiguió 50 millones. Y esta creo que costó 400 y, o sea, apenas ya va a generar 250 millones, entonces ya es una pérdida como tal. 150 ya en una semana de película. Sí, y tú sabes que el primer fin de semana es el que define todo porque ya después se va bajando por gráfica. A menos de que te llames Avengers, ¿no? Pues, bueno, no ha tenido mucho éxito, entonces te deseamos un bonito fin de semana. Ojalá veas muchas películas en estos días para que nos comentes el siguiente viernes. Sí, probablemente voy a estar en Guanajuato llorando por Roma. Ya sé. Pues, bueno, nos cuentas también de la experiencia y lo logras. Sí, pues, ha hecho el texto por ustedes. Perfecto. Pues, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Y, pues, bueno, yo al rato me lanzo a ver viudas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a la revista de la UNA.